Algunos de los inmuebles con importante valor histórico en donde se albergan museos o casas de cultura que tengan daños o necesiten de reparaciones serán parte del trabajo para la siguiente administración estatal, por lo que la Secretaría de Cultura prepara un diagnóstico del mantenimiento que es necesario. Como explicó la Secretaría de Cultura, Ana Sofía García Camil. Porque ellos son quienes tienen el personal y tienen la forma de hacer estos levantamientos. Tenemos uno en donde sí tenemos especificado más o menos ahí, porque yo creo que ahorita ya han variado, han cambiado. En algunos hemos logrado mejorar algunas cosas, en otros pues, por ejemplo, hay temas de, pues, en el tema de los, ay, este, se me fue ahorita el nombre. Sí, la parte tecnológica de los museos, este apoyo tecnológico que se tiene, que a veces los programas ahorita ya no están corriendo, cuestiones así, pues, eso es lo que yo creo que sí va a saltar, porque eso sí ya es un poco más costoso, pues, el poder ya solucionar los temas que tienen, ¿no? O de los elevadores, por ejemplo, que eso también queda pendiente. Pero la idea es eso, ¿no? Dejar ese diagnóstico para ver que se puede llegar a solventar antes de que entre el gobernador electo y que, pues, también como nueva administración, pues, ellos ya sepan exactamente qué está pasando y cómo están recibiendo los recintos, ¿no? La titular de Cultura mencionó que se tenía un programa federal en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, no han llegado los recursos para las reparaciones en los diversos recintos. Además, comentó que las recientes lluvias han provocado goteras en algunos de los edificios. En algunos lugares sí, pues, goteras. Entonces, es justo lo que estamos nosotros ahorita buscando solventar, pues, esas goteras, ese agua que se filtró en algunos espacios. Por eso ahorita los tenemos, como en el caso del Museo de Artes Gráficas, estamos haciendo ahí un mantenimiento precisamente del techo para, este... Pero no nos ha permitido el clima porque tiene que estar seco completamente, ¿no? Para Enlace 13, Denisa Maniego.